Este homenaje es para vos Ezequiel, con cariño, Mauri Lazonora De muy pequeño fue delantero, jugó de nuevo y un goleador Él fue creciendo y su padre dijo, que buen arquero serían vos Desde ese día su vida cambia, como portero al nul llegó Salió campeón en las inferiores, su valentía allí demostró Con veinte años el cogollero, subió a primera y se lució Él no se olvida de sus raíces, de su pueblito donde nació Dale un Zahí, dale un Zahí, desde tu pueblo el caracero te está cantando Dale un Zahí, dale un Zahí, este es tu pueblo el caracero te va alentando El sacrificio es la base del triunfo, ese es tu dicho, ese que luce ahí Hoy te decimos, seguí adelante, que lo mejor está por venir Con veinte años el cogollero, subió a primera y se lució Él no se olvida de sus raíces, de su pueblito donde nació Dale un Zahí, dale un Zahí, desde tu pueblo el caracero te está cantando Dale un Zahí, dale un Zahí, y más que nunca sigue adelante Dios bendiga tus manos